Las puertas del Hotel Luz de Castellón se abren para acoger un importante evento. Vestidos de largo o corto, con pelo recogido o suelto, con corbata o pajarita o simplemente con una camisa blanca. Lo que está claro es que los 52 profesionales de la primera promoción de enfermería de la Universidad Jaume I hoy están de fiesta. Hoy es un día de sensaciones contrapostas. Por un costa mucha alegría y por otro también un poco de tristeza que mordís la primera promoción. Y bueno, anemos a pasarlo bien y a estar en él y a gaudir un día con hoy. Un día cargado de emociones y sentimientos encontrados. Una aventura de cuatro años que hoy concluye. Hoy teóricamente es cuando acabamos la nuestra carrera, la nuestra aventura, cuatro años de estudios. Muchos de nosotros huimos de experiencia de la Universidad y de muchos de nuestros compañeros. El futuro está difícil, pero no puede seguir siendo difícil mucho tiempo más. De estos cuatro años me llevo el principal recuerdo que son las prácticas que hemos realizado en los hospitales o centros de atención primaria. Que es donde realmente hemos cogido la experiencia que luego vamos a recordar siempre. En un día tan señalado, la alegría se refleja no solo en los rostros de los protagonistas. También en aquellos que les han apoyado y vivido estos cuatro años de formación que hoy se sienten así. Es mucho más que orgulloso porque estamos viendo todos los días los que están luchando para sacar la carrera y es que casi que ni te lo imaginas. Estem súper orgullosos de Guillem porque ser enfermer, que es lo que volía y es lo que ha aconseguit en esfuerzo, claro que sí. Y orgullo también esbozan las enfermeras de la primera promoción al escuchar a sus compañeros en el acto de graduación. Bueno, orgullo, nerviosismo, risas e incluso lágrimas al recordar lo vivido. Pero esas sensaciones se tornen simplemente felicidad cuando reciben la beca. Ahora se comienza una nueva etapa, un futuro en el que tendrán que trabajar duro para completar su currículo, donde ya aparece lo más importante, el título de graduados en enfermería.